Saludos manadas de lobos y bienvenidos a otro episodio Aquí tenemos otra luna sangrienta y otro esqueleto mayor Pero esta vez yo llevo una armadura nueva, llevo la armadura de Orichalcum El cual es perfecto Así que empezamos la guerra ya Sería perfecto si... Ah, el alfa está ahí, está bien, perfecto Si, yo estoy aquí Vamos a darle una paliza a este bitch Entonces, en la cabeza es que hay que enfocarse, ¿no? Ahí, bien Que se muera, ese es el punto Que se muera No hay que grabar todo Coño, yo ando con el inventario abierto Ah, pero este liga me sigue a mí Ah, che, mi amiga Ahí Ah, che, me está siguiendo Ahí Una retirada a tiempo es una victoria Sigma, eso no fue muy victorioso por parte de tu bien Yo soy el primero a morir Yeah Yo he quedado con... Guau, le quedado de siete mil novecientas y pico de vida Guau Si Mira, yo le estoy tirando hasta los palitos estos de... Yo le doy con todo a este, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me escapé para cuidar Porque estaba cuidando demasiado para poder usar la poción Déjame curarme H es mi amiga Ahí Yo me sigo Ven, sigueme, m*** que te voy a joder Yo soy un demonio guerrero, ven Yo soy un demonio guerrero, ven Si no, una padrino guerrero Quere danse ahora Un danse para negro Si, ven Hay una mano que ya se le va, ya Ahí, vamos a atarle esa mano Pasoneros están mal Pero este desgraciado parece un pulpo, ¿eh? Tres de m*** ¿Cuántas manos que tiene? Cuatro Cuatro Vamos, que solamente le queda diez mil Te cayó atrás Oh, m*** Sigma, tú ha asesinado Dejame que venga para acá Joder Nunca hagas eso cuando te saquen atrás, tío Ni siquiera me di cuenta Me campé en ti Ven, ven, ven Perro ese Perro ese Don Muere, 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 desgraciado Que no te queremos por aquí Ay, que quiero venganza, quiero venganza Empieza a rezar H H Mi amiga Ahí Eso no falla, ¿eh? Venga, venga Ven, 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 ven Ven, ven, ven 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 que soy espalda Bien, 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 bien Tú cálleme atrás Que yo tengo las alas demoniacas Yo creo que este no me cae atrás Porque ven que me parezco a él con la mascarada esta Dice, él es mi hermano Si Venga, ven que lo tenemos Venga, ven que lo tenemos Venga, ven Venga, ven En 3D Muerto ¡Pum! Yo no muerto Oh, m*** Y estos ojos Casi se acabaron, no sé Oye, no Hago mucho daño, ¿viste? Wow Uuuh Venga, así Bien No murió el capa, ¿eh? Conseguí 16 barras más ¿De qué? Perfecto A ver si yo tengo De hollow bars, no Bueno Yo no tengo entonces No, no tengo esa barra, no Lo dudo mucho No Un pico de adamantite puede romper esa cosa No El chlorophyte no Si A ver Y la luna roja esta sigue 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 en pie Porque esto ni se nota Si La luna sanguera sigue Los pobres, es que dan hasta pena Yo ando por ahí con ellos Si, con esta armadura, huevo Ve, que huevo ¿Quién hizo ese hoyo ahí? El 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 Mira este payaso, aquí no aceptamos payasos. Los chistes para otro lado. No están las cosas como para reírnos, venga. Listo, listo. ¡Choco listo! Un meteorito debajo del mar. Allá va. ¡Oh, shit! Mira que meteo... ¿Esto es un meteorito? Sí. Yes, boss. Wow, pero ahí hay mucho material, eh. Tiburoncín, perfecto. A ver, déjame usar la... Hay que esperarlos en la orilla. No, orilla no. Yo estoy usando una poción, que soy un pescado ahora. Tienes, tienes. Te recuerdo que tengo tres... tres caletas de tiburón. Ay, yo tengo una ya. En el mar la vida es más sabrosa. Granada. Botella vacía. ¿Para qué queremos botella vacía? Para nada. Para llenarla con agua y... Para hacer bociones. Uh, falta una pincha de... Mira una... justo lo que necesitamos, una pelota de playa. Uh, uh, a jugar... Ball y gol. La llena. Oh, shit. Hey, yo juego de selección asturiana de ball y gol. Oh, man. Oh, man. Cuchilla... Agua, tienes otra poción de agua. Sí. Pásamela, por favor. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, suplicando por el aire. Ayuda. Rápido. Te la tiré, ¿no? Sí, sí. Ya la vi, gracias, brother. ¿Dónde estás? Mira, yo ando iluminado y todo, eh. Oh, shit. Un tiburón, un tiburón. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien. Aleta de tiburón. Tengo una. Bueno, ya tenemos cinco. Vámonos. Solamente las cinco. Sí. Pero... Pero vamos a seguir... ¿Qué más hay por aquí? Ah, no. Ya aquí no hay nada. Es que estoy llegando, pero yo no me queda... Es sin el mapa. Vámonos. Ok. Ah, yo tengo una letita del tiburón. Vamos a guardarla. En el cofre. Hola. ¿Dónde están los otros tres? ¿Estamos? Aquí lo tengo. Ok, déjame pasar. ¿Dónde está? Está en el cofre. Ah, bueno. Gracias. Pasa ahí, Alfa. Espérate. Si la encuentro, eh. Oh, aquí está. Lo que falta es que no la hayas cogido. Sí, sí. La cogí. Yo. Te la pasé a ti. Buenas, gracias. Uh, uh. Falta las piezas ilegales y tendrás tu nueva arma. Ahora hay que esperar a la noche. Venga. Llamaré a la policía. Venga. Yo necesito un upgrade. A ver cuánto... adamantite tenemos. 35. Mira, mis alas. He cambiado mis alas. ¿Puedo usar el adamantite? Dame ver dónde está el ala nueva. Eso se ve igual, eh. No, no son iguales. Mira. No, le cambié el color. Estas son como... Estas son el de antes. Oh, ok. Eh, yo creo que... Ahora llove. Esa que tiene se ve mejor. Ya. Venga, Alfa. A las cuevas. Tú le puedes cambiar el color con el tinte. Espérate. Tú no me vas a hacer mi alma de tiburón. No, en la noche. Porque necesitamos las piezas ilegales. Oh. Oh. Y el negro es... El socio. También necesitamos... Necesitamos las almas del destructor... De poder hacer el mega tiburón. ¿De qué? Ajá. Del destructor del mundo. Oh, fuck. Y... ¿Quién es? Ah, el gusano ese de mierda, no? El gusano ese mismo. No, Alejandro. Ahora... Sin excusa. Ahora me busca mi alma. Que tú me emocionaste con... Con el alma esa. No, jodas, hueón. Hay que esperar en la noche ahora para matar a ese motherfucker. Y ese es bien cabrón. ¿Pero dónde está ese? Aquí mismo lo se puede... No, hay que esperar en la noche para... Ese es un jefe mecánico. En serio, otro mecánico. No, no, no. No me gusta más los normales. No me gusta más los normales. Está el... De doble ojo. Está Calavera. Y está el gusano de mierda ese. O sea, con nombres personalizados y todo. La... Las tumbas se pueden vender. No, no. No te dan ni mierda. Sale mejor botarla. Fuera yo rico ahí vendiendo tumbas de capa ahí. No, si costara uno de cobre. Uno. Si. Wow. Hablando de dinero, tengo 70... What the fuck? 75. De oro. ¿Y qué tú haces con esa cantidad de dinero? ¿En serio? ¿En qué momento tienes que conseguir tanto dinero? Yo tengo 14 de oro y ahora mismo voy a dejarlo. Oh my God. 70... Ah, cierto. Que agarre del copter. Qué mongolo. ¿Quién necesita llaves doradas? ¿Capa? Yo tengo... 7 ya. Yo tengo 7 llaves doradas por no tener. Yo creo que sí se necesita. Hay que entrar... Ah, no. Ustedes exploraron eso, ¿no? Si lo exploramos tú y yo, mamón. Lo... Ay. Tengo hechizo de luna. Buena. Póntelo... Esquípatelo. No, ya no me cabe. ¿A dónde? O sea, pero saca algo que no necesites. Tengo las alas, tengo las botas... Oh, la argolla. No, pero eso me da 4 de defensa al hechizo. Eso es basura. Ay, mi madre. Basura. Lo que me da 4 de defensa. La argolla, claro. Sácalo. Eso. Con el daño que a ti te hacen. ¿Tú crees que 4 de defensa hace algo? No. Me estoy congelando. Ya voy. Un segundito. Oh, mira. Convierte a su portador en hombre lobo durante la luna llena. Oh, shit. Bien. Ay, capa, capa. Toma. De nada, hermano. Gracias. ¿No viste que estaba transformado en lobo peleando contra el tipo ese? ¿Quién? ¿Tú? ¿Sí? No te vi, mentiroso. Joder. Sí, en la noche. ¿No ves que estoy amarillo y en la noche estaba de marro? Y con cabeza de lobo. Déjase, capa. Déjame trollear. Déjame vender cosas ya. Mira. ¿Se puede poner PPP para mankear a capas, por favor? Se los ruego. Ok. 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 Entonces, la espora de la celula la vendo, ¿no? Ah, vale. Vamos a jugar, boy boy. Remato. Se la lleva, se la lleva. Caja de balas. Esta que está aquí delante de mí. Ok. ¿Eso para qué era? Perfecto. El pasivo que se te pone arriba. Oh, ok, ok. Mira, a mí ya me había olvidado eso. Ok. Ajá, ajá. Alfa. Vamos. Vamos. Venga, que este boss va a morir bien rápido. Vamos. Venga, que este boss va a morir bien rápido. Si no, nos matan a nosotros bien rápido. No, pues yo tengo las nubes. A ver si podemos matar dos esta noche. Vamos, pues. Go, Bubble Ranger. Es casi la noche. Alguien que le quite el pack de magia ese a Capa, por favor. ¿Por qué? Ay, ay, no. Ay, no, Capa. Capa. Por favor, pongan esta cosa en PvP. Se los ruego. Mira, me convertí en un hombre lobo. ¡Wow! Bien. Como te estoy diciendo. Bien. Como estoy pegando ese nubes ahí. Hombre. Muere, 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 muere. Wow, pero andan unos robotsitos. Unas cosas rarísimas ahí. Unos nubes. Pegan duro estos robots. No, ni tanto. No, no, no. 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 Ahí. Ah, pero este muere rápido. Oh, shit. Yo, el que muere rápido aquí soy yo, socio. El daño. Lo tenía loco. Me tengo que devolver a la casa. El que me dio el insignifico fuerte. A la casa. A la casa. Oiga, porque sigo yo en un line intenso. Joder, me estaba siguiendo el niga ese. No, 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 no. Corre, corre. No mueran todos, no mueran todos. Que ahí voy yo. Yo sigo aquí, yo sigo aquí. A poco tiempo. Venga, 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 venga. Pero traiganos para acá. Ya, ya está muerto ya, por Dios. Hablas de mí o del destructor? De los dos. De nada. Esto fue pan comirín. Otro más. El mangú le gusta castigar, ¿no? Míralo, míralo, míralo. Ahora, lo que pasa es que yo le hago un pico ahí. No, me va. Vale. Yo la agarro aquí así. Upa, upa. Sube, sube, papá, sube. Oh, shit. Me tiene en el medio. Mira, sí que hacen daño los ojos eso, eh. Aquí sí, aquí sí. Hace un daño grande. No, es que... ¿Qué tal sí? Sonos alfas. Tú... Sí, sí, estás siguiendo. Devuelvo a la casa para curar. Wow, que son así, que son así. ¿Quién se devuelvió a la casa? Acá, pa. Fíjame. No traiga ojitos, papá. Ojetes. No traiga ojitos. Muerto, papá, muerto. Oye, Sigma, compra lo que necesita, los no sé qué ilegales. Corre. Sí, sí, sí. Voy. Mira cuánto te acuerdas. Buena esa... Alfa. Gracias por acordarte. Que ya te veía las intenciones. ¿Quién está cogiendo las barras? Porque yo tengo un lag que no veo por dónde caen las barras. Yo las tengo, yo las tengo. ¿Crona? ¿Barra qué? ¿Barra luminosa? Ve el otro. Otro destructor. Se necesita el Call of Price, ¿no? Para ser el Megatiburón. Sí. Bueno, pásame tu pistola, Alfa. Digo tú. No, solo Fmight. Eh, tamboradas. Espérate, ¿vamos a matar este primero o no? Solo Fmight. No, vale. Este muerto, este muerto, este muerto. Este muerto. ¿Dónde se necesita? Yo tengo alma de poder. Ese, ese es, ¿no? No, vamos a hacerlo por aquí. Ese es a mí, Marcelo. Ah, bueno. Alfa, ven. Espérate. Pásame ese minitiburón. Ahí va. Que ya casi... ¿Qué están haciendo? ¿Pero son dos o qué hay? Es un problema. Claro, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, desestinado. Yo siempre termino muriendo en la película. Muerto. Yo nunca vi que un jefe mataron en los árboles. Vamos, quita. Y un fracaso muerto hace de 20. ¿Por dónde va la luna? Déjame ver. Maten a otros. Alfa. Dime. La jodida pistola. ¿Otro más? Ven, ¿qué es lo que te tengo que dar? Pásame el minitiburón. Rápido. Ahí te lo pasé, ¿no? Sí. Para asustir. Ha estado justo en casa. Ya, vamos a ver si nos... Oh, sí. Oh, sí. Alfa, toma. Eso lo he traído yo. Ahí no lo hace en mitad. Dame. Bien. Úsalo ahora. Estrénalo con el jefe. Con el jefe. Sí, sí lo encuentro. Ok. Ok. Con el jefe. Vamos. Cierra la puerta. Espérame, que quiero ver cómo vas a quedar. Que no tengo vida, que no tengo vida. Espérame que... Ah, shit. Ahí, ahí, vamos. Vamos, bitches. Ah, fuck. Me mató. El lusano ese hace un daño increíble, loco. Sí. Ya no me hace ya. Ya está muerto. Muere, 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 muere. Quiero me mata a mí primero. Claro que está. Buena. Yo siempre termino muriendo. Lo maté y me mató. Guau. ¿Qué arma? O sea, ¿qué vale que usa esta? La misma, no? Sí, la misma. Perfecto. Así no tengo que comprar. ¿Qué te parece? Déjame ver. Úsalo, úsalo. Ya voy. Déjame abrirte la puerta. Pero solamente tiene 26 de daño a distancia. Pero ve a la velocidad. Dispara. A ver. Para este lado. Para la puerta. Oh, que lo dejo presionado, eh. Ok. ¿Estás viendo? Yo estaba dándole click así. Ok, si lo dejo presionado. Ay, muchachos. Ajá, ajá. Eso sí, las balas, las balas se van a disminuir rápido. No, pero tiene un 50% de no gastar munición. Oh, oh, wow. Y puede aumentar ese por ciento. Hay una armadura que te da 20% de no gastar munición. 50 más 20 son 70%. Y más lo del cofre. ¿Cuál cofre? El cofre que no te deja gastar munición. Sigma, las barras, por favor. Wow. Sí, loco. ¿Cómo? Las barras. Tengo un lag de madre ahora mismo. Me vas a decir que no tengo barras. Ah, 51 barras. ¿Dónde está ahí? Claro que sí. Toma. Toma esto también. Almas de power. Wow. ¿Qué te parece, loco? Increíble. Los zombies solamente duran un turno. Sí. Tiene la capa. Ve. Y más tarde tú vas a poder cambiar el prefijo. Espérate, ese casco no. Ese casco no, capa. Coge este mejor. Ahora sí que sí. Tony Montana, compay. A ver, dispara. Ese casco. Ese casco que te di. O sea, pero apunta con el mouse, oíste. No seas tan... Sí. Ahí, mira. Más nada, pues. Cuarenta de lag. Sí. Venga, Sigma. Venga, Sigma. Voy, voy. Comen, miga, comen. Aquí estoy. Comida, por favor. Comida, por favor. Para el contíbor. Gracias. Está agarrando ahí. ¿Esta es mejor que la de la que tengo? Sí, lo que pasa es que no está completa, faltan las botas. Ah, joder. Vamos a matar a otro. ¿Se puede? Sí, pero ya cambié mi armadura. Son las 3 y 3 AM. No, no, no da el tiempo. ¿Cómo que no? Tengo mi mega tiburón, eh. Ajá. Yo te dije que... Pero es que... Si se hace en el y el jefe se desaparece. O... Sí. Yo te dije, te dije. Pero no gasté munición, moco. Ven, tengo 472 balas de plata. Toma. Y yo 710. Toma, Alpha. Digo, Alpha, sí. Dame. ¿Qué es lo que me está pasando? Porque las balas que yo uso son... Toma. De mosquetón, eh. Sí. Toma esta. Esa es la misma gana. Toma. Joder. Toma. Tú quieres que me maten, eh. Ya, te las tiré. A ver, ¿ tras cuánto tiempo es eso? ¿Desde cuándo estamos en Star Wars? Desde ahora. Un cero, eh. Espera, que yo en mi cofre tengo una espada de las... ¿Quieres lo traigo? No, gracias. Yo tengo una pilto. Ok. Pero vea la Alpha. Estoy mirando cuántas balas tengo. Pero que no he gastado nada casi. Ay, no. Te transformaste. Te ve feo. Te ve raro. Se me quitó ya la transformación... De Lobo. Lobo Jean. De Alpha. Lobo Niga allí. A mí me encanta este casco. ¿Qué casco tú tienes? Déjame ver. Oh, este casco se ve mejor. ¿Pero y qué es eso? ¿Qué es lo que el Alpha parece? El Kappa. Perdón. Parece una mosca. Vuela, mira. Dale, vuela. Vuela a ver. What the fuck. Vuela para que tú hagas lo que te parece. Sí, observe mi cabeza. Eso sí. Una mosca. Sí, pero mira. Creo que la autoridad es la mosca. Me transformé en el Super Saiyajin. Qué huevada. Vamos. Ah, bueno. Troll por troll. Joder. Ajá, ajá. ¿Quién se rinda ahora? Yo no. Ah, bueno. Ah, bueno. Joder, hermano. Este es muy grandioso. Cálmate, que ya me acostumbré ya. Ajá. Aquí llegamos al holo, Barba. Ven, te pasaste. No, yo no vi ningún arco iris. No, pero tú no ves que está rosado el agua. No. Aquí. Ahí, échate agua. Ahora sí. Oh, ahora sí. Poder. Poder con los pixies. Mira esta casita que hay aquí. ¿Por qué hay esa casita ahí? Yo la acabo de hacer. Aléjense de esa casita, por favor. Oh. ¿A dónde vamos, entonces? Voy a ganar más morra para conseguir huesos. Sí. Oye, ¿para qué queremos huesos? Ajá, ya, ya, ya. Olvida la pregunta. El que los huesos podridos es. No, no. Ese trozo podrido no es lo mismo que huesos. Oh, oh, oh. Hueso podrido. Jajaja. El mejor que en el mundo. El discrimático. Ajá, ¿tú crees que me puedes seguir en la mazmorra? Ven. Ven, compadre, ven. Adelante. Te reto. Te reto. La verdad es que no creo. Pero en pronto estoy difícil. Te reto, nigga. Te reto. Te reto. Ya aquí no hay trampa, me imagino, eh. Porque esto lo andamos. Joder, el mapa. Siempre me olvido del jodido mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Vayan matando todo. Oí, te escapa. No, dijiste que te siguiese, yo te sigo. Mejor, pues. Mejor todavía. Jajaja. Ve, por aquí no. Tiraña, tiraña. Ve, no tengo vida acá, joder. Pero esas trampas que hay ahí, debemos arreglarlas desde un principio. Yo creo. Bueno, voy a dejar el misi mágico básicamente porque necesito una. Pero solo porque necesito una. No, ninguno, ven, ven, te reto. Te reto, pon tu madre, te reto. Wow. Estamos aquí zigzagueando. ¿Qué hay aquí? Nada. Esto está todo saqueado. No, no todo, viste. ¿Cómo que no? Si por aquí pasamos tú y yo... Hay cofres especiales. Oh. En esos cofres especiales hay cosas especiales, obviamente. Pero hay cosas... Hay una cosa que me va con... Oh, joder. No puede ser. ¿Dónde está? Tau. Dígame usted. Dígame usted. En estos... O sea, en este mapa no hay la daga de vampiro, ¿no? No, porque aquí no hay crimson. Me cago en todo. No hay llave, se necesita. No, no. No, no. Ah, sí, sí. En vez... Hay una... Como una especie de daga, ¿cierto? Que le roban vida a tu oponente. O a tu... O al monstruo que tú ataques. ¿Me estás llamando al monstruo? Se llama la daga de vampiro, algo así. Oh, wow. Estos cofres están bien looteados. Te lo dije, si por aquí pasó también... El Tau. Yo, el Tau. Wow, el Tau lootea todo. ¿Yo? Segurito. Nah. Solo un poquito. ¿Ves? ¿Quién hizo esta pared? Tau. Ahí está. Yo, yo, ¿verdad? Yo, sobre todo yo. Anda, si tengo vales de plata. Eh... Capa. Dígame. ¿Me puedes hacer un gran favor? Y alejarte de la casa para que se pueda... Marchar. Ah, bueno. Venga a la casa, como quiera. Ajá. Que ya se está haciendo de noche. Bueno, me avisa. Venganza. ¿Y los huesos? ¿Dónde es que se consiguen los huesos esto? Matando esqueletos. Oh. Obvio. Ocho, pues yo estoy ignorando los esqueletos. Yo estoy explorando zonas. No. Guau, 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 guau. Muy pronto el escudo de obsidiana se va a hacer inútil. No, el escudo de obsidiana se mejora al relic shield. Oh, al ankh shield, ¿no? Ankh shield. Exacto, ankh shield. Que ese es muy bueno. Si. Que te da inmunidad a casi todos los debuffs. ¿Correcto? Correcto. Ok. Buen alumno, eh. Vale, adelante. Vosotros de mascota tenéis un demonio y yo tengo un misil mágico. Ve. Si. Ay, troll de mierda. Gracias. Pero en que quedamos, ¿soy un troll o un hada? No puedo hacer las dos cosas. Si, eres un hada troll. El destructor ha despertado y lo vamos a mandar a dormir de nuevo, eh. Si. Si. Abrando a dormir. Abrando a dormir. Abrando a dormir. No tienes que? No. Que tengo un sueño tremendo. Ando a dormir, beloco. Ando a dormir, beloco. F***. ¿Pero qué me mato a mí? Ah, ya. Pues, no sé, los 50 bajos que había encima tú ya. Mierda. Yo lo tengo crazy aquí. Si, es que... El me tiene crazy, no sé. Si, yo estoy teniendo cuenta con el gusano. Entonces me matan los ojos estos. Bueno saberlo. Ya cuando yo... Si, pero te siguen mucho con el gusano porque los ojos te van a dar lo que sí. Uy, me pongo medio gusano. Murió, murió. Aquí voy, aquí voy. Que me sigue. No mueran, no mueran. No, nos vamos a morir. Por hablar. Yo sí voy a morir. Ah, s***. Bien. Bien. ¿Qué tenemos? Espera. Ah, pero estos ojos todavía siguen aquí, eh. Otro más, otro, otro. Ya no tengo más. Ya no hay más, socio. Eh, podemos matar al ojo de esa cosa. El ojo de... A los Twins. Yo me di cuenta que no tengo pociones de maná. Fragmento de oscuridad, eh. ¿Esto qué? Se fue un arma melee buena ahí, decente. Sí. Ey, eso sí, podemos matar a uno mellizo, que yo tengo el ítem. Déjenme coger pociones de maná. Ok. El ojo de Twins lo ha despertado. ¿Quién es un pozo loco? ¿Dónde está el mamón? Ah, 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 hasta mi abuela lo puede matar. El pobre no duró ni tres segundos. No jodas. Dios más. Star Wars. Ok, les recomiendo que dejen su dinero. En tres, dos... No, 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 no. No te pongas en conteo, no. Bárbaro, pero déjame guardar el dinero, ¿no? No, que llevo los monedos de oro. Ah, pero a mí se me olvida que me puedo transportar. Bueno, ya estoy en la base, creo que me voy a transportar. ¿Y esa pelota de playa que ustedes tienen ahí? Ok, ochenta de oro tengo, madre mía, rico. Eh, mire, la noche está ya en... Vamos. Voy, invoca, invoca. Vámonos. Espera, que se me vaya el buff de... De la magia. Estoy de una nada con una espada láser. ¿Dónde se vio eso? Eh... Tres, dos... Dos, uno, zero. ¡Ahí tú, Ines! ¡Mueran, desgraciados! ¿Por qué tengo una más en esta? Ve dónde están. Los gemelos. Ven, 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 ven. Yo recordaba como los gemelos... Y los dos se parecen, eh. Muere, 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 muere. Madre mía, pero... Espera, que le di algo que no... Ok. No, 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 no. La paliza que se está llevando este aquí, ven. No, 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 no. ¡Ah, fuck! La paliza. Me dio dos toques y nos vemos. No, 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 no. No, no, no. Y con un ojo. Este está enojado. Está enojado. ¿Cuál? El de boca, ¿no? Voy para allá, voy para allá. La H es mi amiga. A ver, que yo le estoy dando por atrás. A mí me quedan 27 de vidas. Me tiro, me tiro, me tiro. Que me sigo un ojo, me sigo un ojo, me sigo un ojo. Oh, mira un ojo donde... Ahí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Uh, se enojó conmigo. Wow. No, 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 socio. Era relajando. No. What? Qué rápido se vuelve el cabrón este. Ven, ven, ven. Tú me tiras eso de lejos. Yo te tiro esto de cerca. Ah, shit. Algo. Bueno, fue justo a tiempo, ya. Tráelo para acá. Perdón. Es que estaba emocionado. Me mató. Morí. En 3, 2, 1... Mira, sigue vivo. Ok. Lo único que no tiene cosas para te estar. Ajá. En 3, 2, 1, y te falló el conteo. Jajaja. Uh, el Tao. Voy, 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 Tao, voy. Go, go, go. Espérate que este anda furioso. Oh, shit. Socio, no, pero... Pero por qué... Cúrese con enfermera, eh. Si. Oh, yo me estoy curando con las pociones. Nada, Tisma, aguanta, aguanta. Por Dios, ya está listo. Ya aguanta ni que nada. Tengo un pico para minar clorofila ya. Dame, 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 mío, mío. No hay suficiente para otro. Hay que matar otro jefe. Venga. Vamos a buscar almas. Vamos a matar muchos gusanos. Son las 1 y 39. No da tiempo. Es que no tengo, no tengo... Va, bueno. Tengo trozos podridos. Sí, sí, sí. Hay almas de noche. Suficiente, déjame ver. Por supuesto. Son seis almas de noche que necesito. No hay. Siete, qué dichoso. Wow. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Alfa, 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 espera, espera. Espera, espera. Dime. ¿Dónde está? Pero tú seguiste. Estoy aquí. Balas de plata. Y esa... Y este... Mira dónde salió este ahí abajo. Ahí, muere, 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 muere. Ah, shit. Perfecto. Como siempre. Estoy jugando con la lluvia. Estoy jugando con la lluvia. Ah, pero... Yo no sé cómo es que siempre muero, eh. Porque yo nunca veo lo que me mata. Tu, sigma. Yo nunca veo lo que me mata. La lluvia, la lluvia le hace muchísimo daño. No, y es que yo también estoy a lo rambo. No, yo también le estoy haciendo mucho daño, loco. No te creas. ¿Dónde está? Ve. Ve cómo me la estoy jugando. Ahí. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Observe cómo me la juego. Observe. Me la juego. Me la juego. Me la juego, eh. Buena. Perfecto. Dame, necesito vida. Pa, bueno. Ya te lo fumaste, ya. Sí, voy a hacer el otro pico ahora. Que hay para otro pico. Hay para dos picos. Uf. Bien. May, may, mío. May, mío. Chao, Capa. Se va, Capa, ya. Gracias. Me da ahí. Gracias. Y, alfa. Dime. Ya no hay más, ya no hay más, no da para más pico. Joder. Es el mejor pico, ya. Bueno, casi mejor pico. Para ti. Casi. Sí, también funciona como un hacha. Oh, gracias, socio. Oh, también, o sea, que no necesito hachas. Ya. No, ya no. Wow. Bien. Listo. Genial. Oh, hay un trofeo aquí. Vamos a poner el trofeo. El trofeo. ¿Trofeo de qué? A ver. Míralo ahí. Ese cuadro que hay ahí. Sí. Esa transformación de lobos. Ja, ja. Pues nada, señores. Dejemos este episodio hasta aquí. Ya hicimos unos cuantos logros. Conseguimos un pico que también es una hacha. Y es uno de los mejores del juego. También matamos un par de gusanos, como pudieron ver. Un par de gusanos mecánicos que yo terminé. Siempre terminaba muriendo, pero bueno. Nos vemos en el próximo episodio, señores. Espero que estén disfrutando de la serie. No olvides suscribirte, comentar, presionar ese botón like y me gusta. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.